Esta hueá está la pegada Esa es la única forma de pasar Tanque Conchito de baque ¡Balas! ¡Balas! Hay municiones ¿Por qué? No me esperan, loco ¿Por qué no me esperan? Porque, no sé, no avanzáis rápido Porque tenés que ser rápido No puedo ser rápido con este computador, po Sí puede ser rápido No sé si tiembla por el agua que se va a hundir O tiembla por un tanque A ver se le tapa el Call of Duty 4 Viene un tanque ¡Qué mierda! ¡Oye Gino! ¿Qué pasa? No se podía bajar No saben a caer Sí, se ha gustado el salón pero iba así Mira veis Esta flecha dice... Oh, la flecha me cago No me muéder Ah, ca... Sentido común Uy, mi modo está cojeando, co Fueras mierdas ¡Oye Gino! 5,000 Cato, tomale, esta le muro una Vale ¿Pumbo eso? Ahí está el boomer Gino, nos cago la flecha No da Caca, sentido común ¿Está cerrando? Vengan por acá Espera aquí ¿Aquí hay verdad? Hay ¿Aquí tengo botiquín? ¿Aquí tengo botiquín? Ahí es como a punto Tengo botiquín ¿Aquí puedo avanzar? ¿Aquí puedo avanzar? ¿Aquí está? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Joder, me han dado! ¿Aquí no puedo salir? ¿Qué está? ¿Me está? ¿Aquí me ha dado un día? ¿Sabes que no puedo avanzar? Toma ¡Consa los botiquíes! ¿Me ha dado una vuelta? Voy a morir Voy a morir Conchito de pared La pausa va a morir No No, 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 no Por acá Si bien, eh Cuánto y apenas Voy a morir Voy a morir Tengo el nido aquí Me dio en esta, todo ¡Quítatelo! 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 Uy, uy, uy Un huevo, ando a pena ¿Qué tal? Un huevo, no hay Un huevo, no puedo Un huevo, ando a pena Un huevo, ando a pena Me preocupa no ver nada Tengo que venir un tank No hay nada Ando en boomer Sí, por acá abajo, por donde yo ando No, acá arriba hay nada Hay armas acá ¡Ahí está el boomer detrás tuyo! No mierda No creo que lo hice aquí ¡Se albó más! No encontré nada, no, no encontré nada A ver si ahí te levanté, se me puso un blanco y negro Una más, Pau, y de acá hay ¡Aquí hay armas! ¿Dónde vamos? Acá Atrás Ya hay, ya hay... Mira aquí, hay que tomar la arma de nuevo Pero no hay Necesito más T-Kiner No hay T-Kiner Aquí hay armas Aquí hay una... Bomba que se va Ya vamos Hay que bajar Ya Me voy a morir Mira, no me quedas solo un poquito ¿Y cuánto está ahí? Dieciséis Diecisiete Pero es que tú tenis... Yo voy en cuenta de dieciséis manos, güey Una dieciséis de la medicina Un chico muy lindo No hay cualquiera 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 Factor Ya tenemos... Anda, por ahí hay un Khanty ¡DKYes! ¡Oh, dónde lo mando? Pero mira en todos los Polines ¡Aquí va! бо разные Esperen además, esperen ¡Mierda! ¡Dónde caí! ¡Caí! ¡Caí! No sé si te salgo de tomate Un poquito de ambas ¡No, no, no! 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 Ya, claro, sigamos No, no sé dónde Chucha estamos Yo tengo idea dónde estamos Vengo para... ¿Los vemos? ¿Anda un janto? Sí, vamos ¡Abre la puerta de emergencia! Sí, había que bajar ¡Conchita madre! ¿Y será para otro lado? ¡Aguanta, cariño! ¡Aguanta, cariño! ¡Mierda! ¡Aguanta, cariño! ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Aguanta, cariño! ¡Para esta en la calle! ¡Aguanta, cariño! ¡LUy! Ya no se me caen por arriba Ya no se me caen por arriba ¡No hay un Spoker ahí! ¡Uy! 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 ¡Maldito! ¡Ahhhh! ¡No, no, 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 no! 2 5 2 2 3 ¡Ranudamos por ahí! ¡Lol! ¡Ranudamos! ¡La partida! ¡No tienes que salir de aquí! ¡Aquí baja la compuerta! ¡Miren! ¡Mira la partida! 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 ¡¿Claro que está! ¡Aquí es con atacar y aquí con ir a tirar la voz! ¡Lisos! ¡Mira la partida! ¡Lisos! ¡Mira la partida! ¡Híremos en los celulares! ¡No! ¡Puesундísimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Curre! 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 ¡Se encarga! Si escapas de un ataque, aunque sea arrastras, has ganado. ¡Oh! ¡La hueva le ha cagado! ¿En el que hace ese ruido? ¿Ah? ¡Daipo! Daipo, siempre el daipo. ¿Qué pasó? ¡Ah, vamos! ¡Delete! Ya. Vamos a activar la mezcla estéreo. ¡Ya! Estamos listos para la última etapa de esta campaña, culia. ¿Ven acá? Te conviene curarte, Zoe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, hueá, hueá! Ya. ¿Están todos listos? ¿Hay botiquín? Sí. ¿Hay un botiquín de...? No. ¡Ah, mire! No. Es que no me puedo imaginar esta hueá... ...hasta ha sido toda la campaña difícil. Esta hueá de ser la campaña. que parecía de dispararme y acasi hemos llegado no